Hola que tal amigos, mi cariño les saluda. En el día de hoy le quiero hacer un reconocimiento muy especial a Silvestre Dangón, quien junto a su compañero Lucas Dangón han hecho un CD muy bueno, muy chévere, donde se notan diferentes áreas, hay vallenato, hay de todo un poco, pero muy nutrido y dentro de lo que se quiere, dentro de lo que es. Voy a hacer una demostración de por qué me gusta este CD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!